La música de Viral Seca Ahora empieza a aparecer la séptima, pero no como va a aparecer después en el jazz en todos los grados, sino que aparece solo en el quinto grado. Ya dijimos que la música clásica hace uso y abuso del quinto grado este. Hace esa cadencia, bueno, la usan tanto que este quinto, un quinto primero, para que suene con más énfasis todavía, le agregan un componente. Fíjense, el acorde, el quinto es sol, si, re. Fíjense, que decíamos que el si es esta punta que quiere avanzar hacia el do. Sin embargo, al agregar la séptima menor, ¿cómo sacamos la séptima menor? Piénsenlo de esta forma. El sol, búscula octava, que es el otro sol, bajo un semitono, es la séptima mayor. Esta es la séptima menor. En este tipo de acordes, que le vamos a hacer acordes con séptima y dominante, vamos a usar la séptima menor. Ahora, fíjense el acorde entonces, el quinto, con la séptima, sin séptima, con séptima. Hasta acá teníamos sin séptima intervalos consonantes. Una tercera mayor, una tercera menor, un perímetro de quinta justa. Pero ahora que agregamos la séptima menor, ¿qué pasa? Uno dice, es otra tercera, sí, con respecto a la quinta. Pero con respecto al si, es una quinta disminuida. Si, fa. Una disonancia que está metida en el medio del acorde. Pero está ahí. Fíjense, acá hay una quinta justa, que es consonante. Pero acá hay una quinta entre el sol y el re. Pero entre el si y el fa hay una quinta disminuida. Ese intervalo va a ser el intervalo que le dé tensión a este acorde. Y por ende que quiera resolver. Es como un nudo que hay que resolver. Entonces de alguna forma genera más tensión para avanzar. Este pide resolver con más énfasis. Por eso decimos que tanto la sensible, el si, como las séptimas son sonidos obligados. La sensible porque quiere ir al do por una cuestión física que está cerquita. Y el fa que les parece, para donde quiere ir por una cuestión física. Donde está más cerca. Del mi o del sol. Del mi. Exacto. Este intervalo resuelve ahí. De acá deducimos una regla. Las séptimas resuelven para abajo. Fíjense. Esto es esto. Sol, sol, re, sol, mi. ¿Ven que es más relajado para abajo? La fuerza es para abajo porque está más cerca. Suena más natural para ahí. Fíjense si fuera para arriba. Sol, sol, re, sol, mi. Un poco incrementó la tensión. Es más relajado para abajo. Entonces, las séptimas dominantes resuelven para abajo. Y está bueno sobre los quintos grados porque les da esta tensión adicional para avanzar, para resolver para adelante. Ahora de acá deducimos que aparece una nueva inversión. Nosotros teníamos un estado fundamental. Si poníamos la tercera en el bajo, era la primera inversión. Si poníamos la quinta en el bajo, era la segunda inversión. Y si poníamos la séptima en el bajo, es la tercera inversión. O sea que, fíjense esto. Si este acorde, que es sol, fi, re, fa. Yo la pongo primero. Do, do, mi, sol. Quinto. Sol, fi, re, sol. Tengo un quinto sin séptima. Pero fíjense ahora qué va a pasar. Este lo voy a llevar a la séptima. Todos quedan iguales, ¿eh? Pero el quinto este, con séptima, tiene la séptima abajo. Esta inversión se llama en dos. ¿Por qué? Porque la séptima esta al ir abajo, está en intervalo de segunda con respecto a la fundamental. Por más que después está en otro lado el sol. ¿Sí? 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 Entonces, uno ven en dos y vos listo decís, la séptima está en el bajo. Ahora, el acorde es sol, si, re, fa. El fa, como todas las séptimas, resuelve, me dijimos, para abajo. O sea que si el quinto va a ir al primero, pero el fa resuelve para abajo, va a ir a un mi en el bajo. El do, el sol y el do. Fíjense cómo suena esto. Presten atención a la séptima esa, ¿eh? Primero. Quinto. Senta arriba. Primero. Y ahora sigo. Quinto. El seis, cuatro. O sea, sol, fa, si, re. Ahí tengo la séptima. ¿Cómo resuelve este quinto en un primero? Re, do. El si está cerquita del do, resuelve el do. Las séptimas dijimos resuelve para abajo, va al mi. Y el sol queda en el sol. Voy a hacer este enlace. El bajo hace. Re, do. Arriba el tenor sesino. 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 Hay otro acorde que me parece interesante Que lo tenemos que nombrar Porque ahora nos vamos a ver otra cosa Y es importante Que es el otro acorde que decíamos Que tenía una función dominante Uno era el quinto El otro era el séptimo Que los dos tenían la sensible El si, esta punta que tiraba para el do El séptimo era disminuido Y re, fa En el caso del séptimo Va a tener dos posibilidades de séptima Para agregar O la séptima disminuida O la séptima desensible O sea Una va a ser La séptima menor Y la otra va a ser la séptima disminuida ¿Cómo la sacamos? Bueno Nosotros dijimos que Por ejemplo A ver Si tenemos acá el si Pienso en la octava Bajo A la séptima mayor Bajo A la séptima menor Y bajo A la séptima disminuida Una menos que la séptima menor O sea que El séptimo Con séptima disminuida Es Si, re, fa La séptima Con séptima disminuida Si, re, fa La séptima Entonces va a todos los claves Para lo disminuido Se agregará la séptima disminuida Ahora Si en cambio pusiéramos En vez de la séptima disminuida La séptima menor Y fuera Si, re, fa, la Si, re, fa, la Para séptima menor Séptimo Desensible Es más dulce Contra Contra Séptima disminuida En la música clásica Van a preferir este A mí me interesa Que retengan ahora Dos acordes Este acorde El quinto Con séptima Menor O sea con séptima Y dominante Se llama Y el séptimo Con séptima disminuida O sea Estos dos acordes Están en el do Quinto Y séptimo Con séptima disminuida Sol Do Sol Si, re, fa Este acorde Y Si, re, fa, la Y este Estos dos Son acordes Función dominante Que tiran muy fuerte Hacia la tónica Los dos Fíjense que tienen El si Como componente Que tira muy fuerte Hacia el do Por eso Estos dos acordes Piden con fuerza el primero Sirven para definir la tonalidad Primero Séptimo Diminuido Primero Quinto Fíjense Cual de los dos Es más disonante Dijimos que El quinto Tiene Una quinta justa Entre el sol y el re Y una quinta disminuida Entre el si y el fa Una gran disonancia Sin embargo El séptimo Con séptima disminuida Tiene Entre el si y el fa Una quinta disminuida Y entre el la y el re Otra quinta disminuida Ya nos imaginamos Entonces Sin verlo Que ese va a ser Mucho más Tenso Porque tiene Dos componentes Muy disonantes Cuando el quinto Tiene Solo un componente Sonante El séptimo Con séptima disminuida Tiene Dos quintas Los dos quieren ir al primero Ahora es más optimista El quinto El séptimo Pero los dos son funciones dominantes Los dos tiran Para el primero Tenemos estos dos acordes Entonces Tenemos estos quinto Con séptima Y séptimo Con séptima disminuida Esto va a ser importante Para hablar ahora sí De dominantes secundarios Dijimos bueno El quinto Función dominante Y el séptimo También función dominante Y más con La séptima menor Y con la séptima disminuida Estos piden muy fuerte Y buscar el primero Estos dos Hacen sentir fuerte Al primero Hacen sentir Los centros de gravedad ¿No? Sirve para esto ¿Viste? Ahora bien Vamos a suponer Que yo esté En otra tonalidad El sol El sol mayor O sea que voy a buscar La misma relación Entre todas las notas Tono Tono Semitono Tono 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 Semitono Por eso Sol mayor Tono 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 ¿Cómo sería la séptima disminuida? Fa sostenido Fa sostenido Voy a buscar la octava Voy a buscar La séptima mayor Que sería Mi sostenido Voy a buscar La séptima menor Que sería Mi B cuadro Mi bemol Es la séptima disminuida Séptima disminuida Séptima con séptima disminuida Vamos a ver si realmente son los mismos acordes Voy a do Estoy en do Quinto grado Primero Séptimo con séptima disminuida Me voy a sol Quinto grado con séptima Séptima disminuida Imagínense que ahora En Fa Hago lo mismo Fa tono Tono Semitono Tono 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 Semitono Tengo Fa mayor De nuevo voy a armar sobre el quinto con séptima El acorde dominante Por eso en Fa mayor está el Fi bemol Porque acá está No haría falta ponerlo Y el séptimo con séptima disminuida Mi Sol Si ¿Cómo es la séptima disminuida? A ver Si tenemos el Mi La octava es el Mi Perdón El Mi El Re sostenido La séptima mayor El Re B cuadro La séptima menor El Re bemol La séptima disminuida Voy a escribir una octava abajo Mi Sol El Si ta bemol en clave Si Re bemol Séptimo con séptima disminuida Fíjense Estos Son los mismos que antes Para el Fa ¿No? Quinto Y séptimo con séptima disminuida Así como este quinto y séptimo tiran hacia el primero y lo hacen sentir tónica al primero Este quinto y séptimo a quien hacen sentir fuerte? Al Sol ¿No? Al Sol Lo hacen sentir fuerte acá Y este quinto y séptimo de Fa lo hacen sentir fuerte al Fa ¿De esto qué deducimos? Que si yo tengo primero No sé Segundo Cuarto Segundo Quinto Primero Yo digo Este quinto Me crea un énfasis Tiene una estructura Con séptima y dominante Como para darle un énfasis especial al primero Pero vamos a suponer que yo quiera crear un énfasis especial Para ir al cuarto Como por un momento hacerlo sentir importante al cuarto Y que todo Va hacia él Por un momento quiero hacerlo sentir que todo va para él ¿Qué tendría que hacer? Pedir prestado de Fa Algunos de los acordes fundamentales Puedo pedir prestado este Que este lo va a engrandecer al Fa Entonces pido prestado este Do, Mi, Sol, Si, Demol Entonces acá Voy a meter ese acorde Do, Mi, Sol, Si, Demol Ahora, ¿qué acorde es este? Seguimos estando en Do nosotros ¿Qué acorde es este? Tenemos que analizar desde la fundamental Es un primer grado Porque la nota fue en tres Do Pero uno dice Pero pará ¿Y cómo lo voy a reconocer con el Do normal Sin esta nota que es extraña Pará Do Que está tomando esta de la tonalidad de Fa Porque ponemos abajo Este primero Está usado como Quinto De Fa De Cuarto O sea Este Do, Mi, Sol, Si Es quinto de Fa Lo que pasa Es que seguimos agregando el Do ¿Sí? Pido prestado Ahora uno dice Pero entonces modulamos a Fa Es la pregunta Ya llegamos a Fa Uno diría, ¿no? Porque si tomamos este acorde Pero es todo ¿Por qué no sentimos que llegamos a Fa? No alcanza Un acorde de Do secundaria Para romper La sensación de tónica Fíjense esto Yo estoy en Do Segundo Primero Que va al Cuarto Ahí empieza a sentir Fuerte al Cuarto Para de nuevo Primero 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 Segundo Primero Copito del Pro Cuarto Pero esto no está en Fa Si está mal De nuevo Primero Segundo Fíjense ahora Esto me quiere un E Por ir al Cuarto Lo sienten Quiero ir al Cuarto Pero todavía no se siente esto como tónica Sigue Siendo la tónica También podríamos Por ejemplo Realzar la ida al Quinto Por un momento Hacerlo sentir importante al Quinto Entonces ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a pedir El Quinto ¿Qué? Sol O sea que vamos a ir A la tonalidad de Sol Y vamos a pedir prestado Su Quinto Grado Que lo hace sentir importante al Sol Re Fa La Do Entonces voy a crear acá Este acorde Re Fa La Do Ahora ¿Qué acorde es este en Do? Analizo la fundamental Es un Re Si es un Re Do Re Es un segundo grado Pero uno dice Pero pará No es un segundo grado normal Tiene una alteración ahí Que no pertenece a la escala Exacto Es un segundo grado Usado como Quinto De Sol O sea Como Quinto De Quinto De Do ¿Se tiene esto? El segundo Este lo tomé prestado De Sol Es el Quinto de Sol Lo tomé prestado Para Sol Para Do Entonces uso el Quinto Para engrandecer Por un momento Parecería que ahora Vamos a Sol Pero no El Sol también tiene Séptima Y va a Do Se empieza a armar Una secuencia De dominantes secundarias Porque este pide con énfasis Ir al Quinto Pero el Quinto Subí con Séptima Pide con énfasis Ir al Primero Entonces empieza a crear Por ejemplo Si yo hiciera esto Primero Segundo Quinto del Quinto Así Primero Cuarto Segundo Quinto del Quinto Que pide al Quinto Y el Quinto con Séptima Que se va a escribir en Primero Fíjense Este es un ambiente secundario Que engrandece Al Quinto Primero Cuarto Segundo Quinto del Quinto Quinto Primero 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 Cuarto Segundo Quinto Quinto Tiene que hacer atención Para resolver este acorde Al Quinto 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 Sebastián Vino la atención Que quiero resolver Dijimos que había dos acordes Entonces De envolvidantes En todas las tonalidades mayores Tenemos entonces Al Quinto Grado Este Quinto fuerte, con la séptima menor, o el séptimo, con séptima disminuble que tira fuerte hacia el primero, o el sol, el quinto con séptima, séptimo con séptima, estos dos que tiran fuerte para el primero que es sol, estando en fa, do, mi, sol, si, mi, sol, si, mi, sol, si, mi, sol, si, remol, séptimo con séptima, los dos tiran fuerte para el primero, después tenemos las toneladas menores, la escala natural, que era una escala blanda, entonces por eso para tener este quinto potente y el séptimo usamos la escala armónica, con este séptimo con punta, entonces así teníamos un quinto mayor, con séptima igual de la escala mayor y un séptimo igual también, con séptima disminuida, para tener siempre estos acordes de función dominante, que tiran fuerte hacia el primero, en la menor, si ahora me voy a re menor, tengo también, re, mi, sol, la, si, mi, sol, la, si, mi, sol, la escala armónica, do, la punta esta que tira hacia el re, entonces tengo de nuevo, la, do, mi, sol, el quinto este con punta para el re, así como el séptimo con séptima disminuida, todos acordes dominantes que tiran fuerte hacia el primero, en la menor, mi, sol, la, si, do, re, mi, do, re, mi, la hago armónica, escala armónica para que tire fuerte hacia el primero, si tenemos de nuevo, si, re, fa, la, la, el falla está en clave, un quinto con séptima y un séptimo, re, fa, la, la, y un séptimo con séptimo, estos dos acordes de dominante para el primero. Bien, fíjense que las tonalidades que deje acá son todos los grados de la escala de do, o sea que, si yo tengo acá, primero, cuarto, segundo, sexto, cuarto, quinto, primero, bien, acá el acorde dominante que tira fuerte que tiene séptima es este, el quinto que tira fuerte es el primero, entonces, primero, cuarto, segundo, sexto, perdón, cuarto, quinto, que llegue el primero. Ahora, dijimos entonces, yo quiero crear un grado que cause énfasis hacia el cuarto, que es fa, que lo haga sentir por un momento primero a este como importante, voy a pedir prestado, este es un fa, voy a pedir prestado a fa, su quinto o séptimo grado, porque estos dos tiran fuerte hacia el fa, yo quiero crear un énfasis hacia el fa, entonces pido prestado a alguno de estos dos, vamos a ver que sea este, el quinto, este do, mi, sol, si, o sea, yo acá tengo, entonces el primero es do, mi, sol, ahora acá quiero crear este, que va a ser do, mi, sol, si, entonces este acorde es un acorde que tiene una nota que no está en do, ¿cómo lo analizaba? Bueno, la fundamental es do y estamos en do, o sea que es un primer grado, pero, primero deformado, es un primero usado como quinto de fa, o sea, como quinto del cuarto, y este tira fuerte para el cuarto, ahora yo creo crear acá un énfasis especial para ir al segundo, hacerlo sentir como que todo va a recaer en el segundo, el segundo es re, o sea que re menor, a re menor le pido su quinto grado, la, do, mi, sol, la, acá llegamos al cuarto, ahora este, la, do, mi, sol, como analizo este grado, que tiene una nota que no es de la escala del do, bueno, es un la, do, re, mi, fa, sol, la, es un sexto, siempre lo pienso en do, pero es un sexto deformado, tiene notas que no van en do, entonces, claro, es un sexto usado como quinto de re, o sea, como quinto del segundo, y esto me crea un énfasis para ir ahí, ahora si lo quiero crear un grado que haga énfasis sobre el sexto y que lo haga sentir como que todo cae ahí, el sexto es la menor, o sea que a la menor le pido su quinto grado, mi, sol, si, re, acá llegamos al re, acá, quinto grado, el la, pido el quinto grado para resaltar el la, mi, sol, si, re, que acorde es este, un mi, do, lo pide el ejemplo en do, do, re, mi, es un mi, un tercer grado, do, re, mi, un tercer grado, pero usado como quinto del la, o sea, como quinto del sexto, y este da énfasis para ir al sexto, quiero crear ahora un acorde para ir con énfasis al cuarto, bueno, ahora me pasó lo mismo, vamos a suponer ahora que quiero crear otro grado para ir al cuarto, dijimos que el cuarto es fa, podría crear o el quinto o el séptimo, los dos son de función dominante, vamos a crear un séptimo, mi, sol, si, re, el si, de muerto está en creado, entonces voy a crear acá, para este sexto dijimos mejor, ahora acá, uno que haga énfasis al cuarto, voy a pedir el cuarto es fa, entonces pido prestado el séptimo, mi, sol, si, re, mi, sol, si, re, como analizo este acorde, un mi, do, re, mi, es un tercero, pero es un tercero usado como séptimo de fa, o sea, un tercero usado como séptimo de cuarto, si, llego al cuarto, descarga y llega, aunque genera una expectativa, quiere ir al cuarto, llega al cuarto, y ahora quiero crear un acorde para que hagas énfasis en el quinto, el quinto es sol, de sol pido prestado el quinto o el séptimo, vamos a suponer que pidamos también el séptimo para tener dos séptimos, este acorde, que lo fa sostenido, fa, la, do, mi, acá, fa, la, do, mi, y hasta me olvidé poner cuarto, sexto, este, ¿qué acorde es? fa, la, do, mi, bueno, es un fa, do, re, mi, fa, un cuarto grado, pero no hice parar, pero es un cuarto sostenido, deformado, bien, es un cuarto usado como séptimo de sol, o sea, como séptimo del quinto, ¿sí? y el quinto, bueno, ya tiene el énfasis natural para ir con séptima al primero, y termina ahí, acá están las dominantes secundarias, atención a este acorde, atención a este acorde, todos acordes, función dominante, o quinto o más disonante, séptimo, acá hay otro, esto me tiene un énfasis especial para ir al acorde que viene. primero, 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 y tercero, y el énfasis de la cuarta, cuarto, cuarto, ahora, sexto, segundo, y el áfasis del segundo, y ahora un tercero, Y ahora un tercero de individuo, como séptimo del cuarto Y ahora un cuarto como séptimo del quinto Y llevo por último el quinto Y ahora un tercero de individuo Y ahora un tercero de individuo